Un fenómeno de marea, conocido como Pleamar, afecta la costa de Oaxaca y ha erosionado algunas playas de Puerto Escondido. En las últimas horas, el oleaje provocado por la marea creciente se ha llevado toneladas de arena de la bahía principal y la playa marinero en Puerto Escondido, que ya formó un paredón de casi metro y medio por la erosión de la playa. Se presenta fenómeno de Pleamar en costas de Oaxaca, Twitter arroba cepco barra baja goboax, se presenta fenómeno de Pleamar en costas de Oaxaca. Twitter arroba cepco barra baja goboax, es increíble, primera vez que lo vemos y estamos sorprendidos y pensando que, si esto alguna vez se va a recuperar, comentó el turista Fernando Pérez. La zona erosionada corresponde a la colindante entre la bahía principal y la playa marinero, donde usualmente llegan los pescadores a dejar producto, pero también, donde se instalan los puestos para su comercialización a pie de playa. El pescador Manuel Herrera Hernández explicó que cada fin de año se presenta este fenómeno en el mar y a veces derrumba a la bahía, sin embargo, en esta ocasión les tocó suerte, porque ocurrió durante el día, debido a si había presentado solo de noche y les había hundido la lanchas. En Térate, se intensifica el oleaje por mar de fondo en costas de Oaxaca según las autoridades, Pleamar es un fenómeno que se presenta de manera esporádica, pero que a los pocos días comienza a desaparecer, a veces se repite, en algunos años es repetitivo, pero no es algo alarmante, porque es algo que se está previniendo, Por eso, se está viendo que es consecuencia de lo que es el mar de fondo, enfatizó Rafael Alfredo Gutiérrez Robles, capitán de Puerto de Puerto Escondido. Por ello, las autoridades pidieron a la población mantenerse atentos y extremar precauciones, mientras dure este fenómeno. A través de su cuenta de Twitter, Protección Civil informó que ante la presencia de este fenómeno mantienen un operativo de seguridad y realizan recorridos en coordinación con las Fuerzas Armadas de la 46 Zona Militar y las autoridades municipales de San Mateo del Mar, para hacer conocer los efectos del mar de fondo. Realizamos en coordinación con las Fuerzas Armadas de la 46 Zona Militar y las autoridades municipales de San Mateo del Mar, para hacer conocer los efectos del mar de fondo.